Entramos a un clásico de la construcción de edificios que son las fundaciones, ¿verdad? Para ver el tema de las fundaciones tenemos que hacer la diferenciación también clásica de las fundaciones que están cerca de la superficie del terreno y las fundaciones que están en el fondo, las fundaciones superficiales y las fundaciones profundas. En este tema vamos a referirnos a las fundaciones superficiales, quiere decir a las que están cerca de la superficie, que también se llaman fundaciones directas, ¿verdad? Porque sirven para transferir las cargas que soportan directamente al terreno. Entonces, ya que estamos hablando de construcción de edificios, no estamos hablando de diseño estructural ni cálculo estructural, no estamos hablando de diseñar las fundaciones ni de calcularlas tampoco, sino que estamos hablando de construcción. Entonces, vamos a aprovechar de que estamos hablando de este tema, que son construcciones bajo el nivel del terreno, cerca de la superficie, y que por lo tanto se tiene que excavar y hacer un trabajo de construcción en ese espacio. Entonces, vamos a aprovechar de introducir en el mismo tema otros elementos que no son fundaciones precisamente, pero que su dinámica constructiva es similar, porque igualmente están en el terreno a una profundidad relativamente baja y el procedimiento sigue los mismos pasos. Entonces, aprovechamos la ocasión para referirnos a ambas cosas, pero con la advertencia de que no se confunda una cosa con otra, que no se diga que son fundaciones las que no son y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las fundaciones superficiales, nos vamos a referir a los casos comunes de las mismas. Tenemos los cimientos corridos, ¿no es cierto?, que son los cimientos de elementos alargados, concretamente de los muros. Por lo tanto, son fundaciones que tienen una forma alargada lineal, ¿no es cierto?, una forma lineal, obviamente tienen un espesor determinado. Luego tenemos las zapatas aisladas, que soportan cargas puntuales, ¿no es cierto?, concretamente las columnas. Entonces, la zapata aislada es una fundación de una columna, para ser más claros y específicos. Las zapatas combinadas, a su vez, son zapatas que reciben cargas puntuales también, para el caso de que tenemos, por ejemplo, dos columnas cercanas, entonces, en vez de hacer dos zapatas, podemos hacer una. A esta zapata se le llama zapata combinada, ¿sí? Eventualmente pueden usarse más columnas, pero ahí entramos a otro tipo de fundación. Depende, el nombre no es tan importante, ¿no es cierto?, porque el diseñista hace lo que tiene que hacer, le asigna el área necesaria, el espesor necesario, la armadura necesaria, y, bueno, que se llame de una manera u otra, lo importante es que trabaje bien, entonces, y que sea segura, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que las zapatas combinadas siempre reciben dos columnas para explicarlo, porque va a ser un ejemplo más sencillo, sin complicaciones. Luego tenemos el caso de las vigas de fundación. Bueno, en este tema de las vigas de fundación hay mucha controversia. Si ustedes exploran un poco, algunos le llaman vigas de fundación a un cimiento corrido en el cual se asientan columnas en línea, ¿no? Como es un cimiento corrido, por ejemplo, en Santa Cruz es clásico hacer las bardas con columnas cada cierto espaciamiento, columnas bastante esbeltas, algunas veces del mismo espesor que el muro, y no se hace ningún otro cimiento que no sea el mismo cimiento corrido del muro. A eso se le puede llamar viga de fundación porque tiene una forma de viga, ¿no es cierto?, una forma alargada. En otros casos se le llama viga de fundación a un elemento previsto, de la forma de una viga, que no necesariamente tiene que ser de un espesor pequeño, que está previsto para que soporte a dos o más columnas, ¿no?, pero no necesariamente es un cimiento corrido porque no necesariamente hay un muro encima de él, sino que es una viga, un elemento que tiene forma de viga y que tiene un desarrollo lineal y en el cual se asienta dos o más columnas. También se le llama vigas de fundación a las vigas que unen dos zapatas o dos cabezales de pilotes entre sí y por lo tanto tienen un muro encima que descarga, descarga, este, sus apoyos vienen a ser las zapatas o los cabezales de pilotes. Entonces es una especie de cimiento corrido pero que tiene apoyos, no apoyo continuo como es el cimiento corrido, un apoyo lineal, sino que tiene apoyos en sus extremos y estos apoyos vienen a ser las zapatas, que las zapatas o los cabezales de pilotes y reciben encima estas vigas el peso de un muro, o sea que es un cimiento corrido que en vez de apoyar en el suelo directamente apoya en las zapatas o en los cabezales de pilotes. A eso también hay algunos autores que le llaman viga de fundación. Y este ejemplo también se confunde mucho con otro tipo de vigas que unen también zapatas o cabezales, que son las vigas de adiestramiento de equilibrio que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que este elemento de forma de viga que recibe la carga de columnas, vamos a aceptar esa idea, cómo construirlas, ¿no es cierto? Luego tenemos las plateas, las plateas que son una especie de zapatas que tienen muchas columnas, ¿no es cierto? La platea es como si fuera una zapata gigante o una zapata combinada, digamos, pero que en vez de tener dos o tres columnas recibe muchas columnas. Directamente todo un edificio que puede tener 30 columnas o 40 columnas puede tener como fundación una platea, ¿no? Una sola fundación que se llama una platea. Bueno, en el diseño ya el proyectista es el que ve qué tipo de fundación escoger. Generalmente las zapatas aisladas son las que tienen un área de contacto con el suelo de modo que la capacidad de soporte de la zapata pueda contrarrestar la carga que recibe, ¿no es cierto? Y en el caso de las zapatas combinadas, bueno, son las dos cargas o las tres cargas y obviamente la forma y la dimensión de la zapata tiene que ser tal que contrarreste el esfuerzo combinado de las dos zapatas. Por eso generalmente el área tiene un centro de masa coincidente con la línea de acción de la combinación de las cargas que tengan las zapatas. Entonces son requisitos, ¿no es cierto? En el caso de las plateas, por ejemplo, tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Una situación donde hay muchas cargas verticales y generalmente diferentes entre sí y la zapata, o perdón, la platea tiene que tener la capacidad de soportarles a todas y probablemente en algunas partes haya mayor carga y en otras menos. Entonces el diseñista tiene que darle a la platea una rigidez suficiente como para que no haya una deformación por estas causas. Y también el suelo puede ser heterogéneo, entonces hay numerosas variables que considerar en el diseño y el cálculo. Pero el constructor se tiene que atener a las dimensiones exactamente, a las dimensiones, a la posición, a las armaduras que se indican en los planos. Entonces estas son las fundaciones superficiales más comunes. Y vamos a ver, bueno, olvidé mencionar acá en el número 6 está la rosa, los azadier, también hay controversia en este sentido. Algunos le llaman a las plateas, le llaman los azadier, ¿sí? Y viceversa. Entonces, en este caso yo me voy a referir a las losas azadier como aquellas losas que se utilizan en construcciones livianas y que sirven generalmente como piso de la planta baja y al mismo tiempo como fundación del edificio, de la edificación. Obviamente que para que asentemos una edificación en una losa de pequeño espesor y que está prácticamente encima del suelo, en cambio la platea puede tener la profundidad necesaria y tiene el espesor necesario y se pueden asentar columnas. En cambio, la losa azadier es una losa de un espesor pequeño, pues estamos hablando de 12, 15 centímetros, digamos hasta 20, y en muchos casos no tiene ninguna armadura. En otros casos sí se puede usar refuerzos, que es que se ve por conveniente, aparte de la armadura de retracción, que también si se ve por conveniente se la coloca. Y sobre estas losas azadier directamente se asintan los muros de una construcción liviana. En Estados Unidos, Canadá, es muy común la construcción de este tipo. Creo que todos hemos visto películas donde se hacen construcciones de madera, por ejemplo, con paneles, huecos, ¿no es cierto? Se hace todo un esqueleto, inclusive el techo tiene una estructura de madera, entonces todo, una vez que se paran los muros y se separa el techo, es todo un esqueleto, y luego rellenan ya los espacios con revestimiento externo e interno y algunas veces o generalmente con algún tipo de aislamiento al medio. Entonces es un tipo de construcción muy común en otras partes. Es una construcción liviana, muy rápida, muy rápida. También se puede reemplazar con paneles de acero, acero de alta resistencia, muy delgado, muy fino, y de acero que tiene una duración y una resistencia muy fuerte al galvanizado, a la oxidación. Entonces esto, en nuestro medio hace unos años, esto se está introduciendo, ¿no es cierto? Pero es un método bastante común en otras partes y la fundación también, como se puede ver, es bastante común. Acá en Bolivia, en la mina de San Cristóbal, que deben tener información cerca de Uyuni, en el departamento de Potosí, hay un campamento de mineros, es la mina más grande de Bolivia, tiene más o menos una capacidad de este campamento de 2.500 personas que se alojan ahí, viven ahí, comen ahí, duermen ahí, etc. Y las construcciones son de este tipo, ¿no es cierto? Y están, inclusive algunas están por encima del suelo, sostenidas con zapatas y con pequeñas columnas prefabricadas, de manera que el día que esa mina se cierre, si es que no deciden darle otra utilidad al campamento, tranquilamente ese campamento se lo retira y no queda ningún rastro y se lo puede armar en otra parte, ¿no? O sea, ese carácter también tiene este tipo de construcciones, además de livianas y rápidas, son también generalmente de tipo temporal y relativamente transportables. Entonces, estos van a ser, repasando rápidamente, los cimientos corridos, las zapatas aisladas, cada uno de nosotros tiene que tener perfecta idea de lo que significa cada uno de estos nombres, cimientos corridos, zapatas aisladas, zapatas combinadas, ligas de fundación, plateas y losas radier. Todos estos son los casos típicos de fundaciones superficiales o directas. Ahora, en cuanto a los elementos constructivamente similares, que ya les expliqué por qué los incluyo, nos vamos a referir a los cabezales de pilotes, que son elementos parecidos a las zapatas, pero no tienen esa forma troncocónica, sino tienen una forma maciza y que sirven para... En ellos se empotran la parte superior de los cabezales que están enterrados, de los pilotes, perdón, que están enterrados en el suelo. Los pilotes son lo que llamamos fundaciones profundas, ¿no es cierto? Se llaman profundas justamente porque a través del pilote la carga que soportan se transfiere a niveles profundos del suelo, a estratos que están a profundidades generalmente mayores a 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros, 10 metros, 15 metros, ¿no es cierto? Depende del caso y también de las cargas que van a recibir porque tiene mucho que ver una cosa con otra. Y entonces estos cabezales, que en muchos casos son muchos, ¿no es cierto? Es decir, son varios, van a soportar una columna. No es que una columna va a tener un pilote, sino que depende de la carga que tenga la columna, puede haber una columna a la que un solo pilote le resista y le sea suficiente y otra columna que tiene más carga que necesite 3 pilotes y otra que necesite 20 pilotes. Entonces los pilotes se agrupan bajo ciertas especificaciones y normas constructivas y de diseño y de cálculo, etc. Y estos grupos de pilotes, una vez que están colocados en su lugar, se unen con lo que se llama cabezal. Es una estructura maciza de hormigón de una altura de 1 metro, 1,20, 1,50, depende del caso. Y en ese hormigón y en ese cabezal resultante, que es una masa de hormigón con fiebre, quedan todos los pilotes unidos. Y luego en esa cabeza o cabezal de pilote se asienta la columna que va a trabajar ahí. Entonces se supone que el cabezal distribuye la carga de la columna en todos los pilotes, no necesariamente de una manera exactamente uniforme y por cualquier irregularidad que pudiera existir en ese caso de que hubiera alguna desigualdad o que hubiera alguna falla constructiva, porque se supone que la línea de acción de la carga de la columna tendría que coincidir con la línea de acción de la sumatoria de las reacciones de los pilotes. Tendría que coincidir. Pero en la práctica no siempre es exacta esta situación. Entonces para cualquier excentricidad que pudiera presentarse o desigualdad en las cargas o también algún momento que se pudiera presentar o de repente la acción de alguna carga horizontal, etcétera, estamos hablando de cosas un poco más complicadas, pero el cabezal tiene que ser muy rígido. Por eso es que es macizo de hormigón y generalmente tienen una gran cantidad de acero. Esta estructura se construye debajo del terreno, pero casi en la superficie, prácticamente en la superficie, porque los cabezales de pilotes llegan hasta ahí y la columna se tiene que apoyar en él. Luego tenemos las vigas de equilibrio. Hace rato me refería a algunas vigas que se parecen a las que le hemos llamado vigas de fundación. Y las vigas de equilibrio son elementos que unen una zapata con otra o también un cabezal con otro y que se usan en los casos en que el cabezal o la zapata, por cualquier razón, tienen algún momento desequilibrante. O como el caso, por ejemplo, de las zapatas excéntricas que están en los bordes de los edificios donde la columna no puede estar en el centro de la zapata, sino que está en un extremo. Entonces, en ese caso, la reacción del suelo no coincide con la dirección de la carga, por lo tanto, hay una excentricidad que tiende a voltear la zapata. Entonces, se la equilibra la zapata poniéndole una viga de equilibrio. Por eso se llama que une esta zapata desequilibrada con otra zapata que está la más cercana, la que tiene enfrente. Y de esta manera, ambas zapatas ayudan a soportar ese desequilibrio. Lo mismo se puede hacer con los cabezales que tienen algún tipo de desequilibrio. Esas vigas las estamos incluyendo en este caso porque el trabajo es bastante parecido al hincimiento corrido. Luego tenemos las vigas de adioseamiento que juegan no el mismo papel, pero también sirven para equilibrar una zapata que está desequilibrada. En este caso, no necesariamente por momentos, sino por una cuestión de posible desequilibrio. Como si haríamos una mesa, una mesa que está soportada por una sola pata, ¿no es cierto? Entonces, en determinado momento puede haber un equilibrio. Si es que la pata tiene la capacidad de resistir las cargas de la mesa y si es que está colocada exactamente en el centro, no va a haber problema. Pero si la carga se desvía un poquito, la mesa se cae, ¿no? Porque no hay un equilibrio con una sola pata. Entonces, ¿qué hacemos? La amarramos para que no se mueva. Entonces, una viga de adioseamiento más o menos tiene esa función, la de sujetar generalmente los cabezales de pilotes que están desequilibrados por alguna razón como esta, por ejemplo, de la mesa de una pata. Un cabezal con un solo pilote tiene cuatro vigas de equilibrio en cada costado, siendo cuadrado, ¿no es cierto? Igual que cuando se pone un poste de luz en la calle, que le ponen cables, ¿no es cierto? Para que no se caiga el poste. Entonces, más o menos lo mismo. Y las vigas de adioseamiento se utilizan en dos, tres casos de desequilibrio que son clásicos y también se pueden usar en algún otro caso. Y una viga de adioseamiento es similar, ¿no es cierto? Se construye prácticamente a nivel del terreno, pero debajo de él, ¿no es cierto? La parte superior coincide con el nivel del terreno y por eso es muy similar a un cimiento corrido. Entonces, una vez que hemos mencionado los elementos que incluye este tema, vamos a ver algunos aspectos constructivos que son generales para todos los casos. El replanteo en el caso de los cimientos, en el caso de los elementos lineales, le voy a llamar a partir de ahora elementos, ¿no? Salvo que hubiera necesidad de diferenciar alguno en particular. En el caso de los elementos lineales, el replanteo es lineal, ¿verdad? Entonces se establece la posición del hilo y punto y ese es el replanteo general. Luego se establecerá el ancho del elemento lineal y se marcará para la escalación respectiva. En el caso de los elementos como las zapatas y otros que son superficiales, necesitaremos seguramente dos hilos que nos marcarán la posición de la columna. Y luego, en base a este replanteo general que nos indica el punto, el eje de la columna, si es que fuera el eje, entre paréntesis, entonces hacemos el replanteo específico que nos dará los anchos o la forma, si es que fuera, por ejemplo, un cabezal de piloto, entonces tendremos de forma triangular, entonces trazaremos el triángulo en relación al punto de la posición de la columna. Eso es muy delicado, ¿no es cierto? Ya hemos explicado un poco que tiene que ver la coincidencia necesaria de los ejes. Una vez que se tiene replanteado el elemento, entonces se procede a la excavación. Como son excavaciones relativamente superficiales, generalmente, generalmente se trata de que las paredes de la excavación, vale decir, los taludes, sean verticales y nos sirvan de molde para el hormigonado respectivo. En algunos casos esto no es posible por las condiciones del terreno o por cualquier otra razón, entonces en ese caso vamos a tener que hacer algún encofrado. Acá tenemos un par de ejemplos de lo que estoy diciendo, porque tenemos una excavación corrida, aquí están los hilos que nos muestran la posición, fíjense, este hilo para estos dos tramos, este otro hilo para este tramo, seguramente aquí hay otro hilo, y están haciendo la excavación sin ningún soporte, sin ningún puntal, sin nada, se nota que el terreno es bastante cohesivo, los taludes son prácticamente verticales, no hay necesidad de ningún cimiento, por lo menos en esta fotografía y en estas circunstancias, porque si llueve la situación puede cambiar, o si hay una carga acá, inclusive fíjense, la tierra la han descargado contigua a la excavación, seguramente porque eso les sugiere que no hay ningún peligro, entonces lo están haciendo. En este otro caso, en cambio, vemos que le han puesto soportes a la excavación, y también se nota otro tipo de material, otro tipo de material más suelto, y también se ven los hilos aquí, acá, en ambos casos, y se nota inclusive soportes, para los soportes laterales que han puesto. Entonces son casos que el ingeniero tiene que evaluar y hacer lo necesario. Una vez que se tiene la excavación, el fondo queda removido, por lo tanto siempre es aconsejable hacer una compactación, generalmente en estos trabajos que son relativamente chicos, porque son escalaciones no muy profundas, entonces se puede hacer una compactación por pizón, aquí vemos un pizón metálico, en nuestro medio también se utilizan pizones de hormigón, vaciados en un balde, en una olla, y sirven como pizón golpeando, ¿verdad? Del fondo. Acá vemos que se está usando una compactadora mecánica, a motor, entonces es bueno, siguiente paso, compactar. En algunos casos, como vamos a ver, encima del terreno ya compactado, y en la profundidad indicada en los planos de escalación, vacía una capa de hormigón, como podemos ver aquí, una capita de hormigón, fíjense que en este vaciado, por ejemplo, la excavación ha sido mayor que el tamaño de la zapata, por eso se han visto obligados a poner un encofrado, ¿por qué habrá sido así? No, no se ve que el terreno sea muy deleznable, sin embargo, así lo han hecho, hay un encofrado, y también está el caluz vertical, y resulta bastante más grande que la zapata, y bueno, eso en términos de dinero es una pérdida, porque hay mayor excavación, mayor hormigón, acá también podemos apreciar la plantilla en el fondo, la plantilla es una pequeña capa de un hormigón, que sirve para nivelar el fondo, para darle cierta estabilidad, porque si está lleno de tierra y de piedras, es más difícil hacer el replanteo, porque no nos olvidemos que sobre esa plantilla, seguramente han trazado la posición exacta, y la dimensión exacta, y la forma exacta de la zapata, y en ese lugar han puesto este marco, que parece que está prefabricado, porque no tiene ningún soporte lateral, y de esa manera han ubicado con toda precisión, la posición de la zapata, que a su vez, a su vez, tiene una posición exacta en relación a la columna, que aquí se ve su armadura, a la derecha podemos observar una zapata ya vaciada, no es cierto, ya está hormigonada, con su armadura al centro, que es un pedazo de la columna, un pedazo de acero de la columna, acá se va a empalmar el acero de la columna, y fíjense la forma, acá tenemos la coronita de la zapata, que es un poco más grande, fíjense que la columna, y en el futuro vamos a ver este pequeño espacio, que se le suele llamar corona, o cabeza de la zapata, fíjense, generalmente es así más grande, para que aquí se apoya el encofrado de la columna, cuando ya se construya la columna, y la forma tradicional, ¿no es cierto?, tronco cónica, esto está hecho a mano, a mano, no se ha usado un molde para darle esta forma, y abajo la parte, la base de la columna, que ya no la llegamos a ver, está dentro de la pieza, ¿no es cierto?, entonces, ahí está un ejemplo, el encofrado, si es necesario, como ya se dijo, la armadura, en todos los casos, según el tipo de elemento que estemos hablando, pero aprovechamos para ver aquí, la armadura de la zapata, también podemos apreciar unas piedritas, ahí al fondo, ¿no es cierto?, y son separadores, ¿no?, para que la armadura no se va, no se pegue al encofrado, en ninguno de los lados, porque tiene que haber un recubrimiento para la armadura, acá se puede apreciar que es un recubrimiento bastante pequeño, ¿no?, debería ser por lo menos 5 centímetros, acá parece haber un poco más, y también al fondo, no se aprecia, pero debería, o debe haber, debe haber algo que eleve, la armadura no puede estar asentada en el hormigón, en el terreno, ¿verdad?, entonces debe haber algo, porque se nota un poquito la sombra de los fierros, que deben estar a cierta elevación, en esa armadura se amarra el canastillo, fíjense, aquí están los fierros longitudinales de la parrilla, o de la armadura de la columna, están doblados, y se amarran a la parrilla de abajo, se le llama parrilla, a los fierros cruzados que están debajo, y estos fierros longitudinales de la armadura de la columna, se amarran ahí, o sea, que le sirven como patas, como apoyo, y bueno, los estribos, ¿no?, se nota, cuando se hormigona, ya queda de esta manera. Entonces, luego viene el hormigonado, según el caso, ¿no es cierto?, vamos a usar la palabra hormigonado, para referirnos a tres acciones sucesivas, que siempre se tienen que hacer con el hormigón, la primera acción, la colocación, ¿verdad?, la colocación del hormigón, supuestamente que todo ya está listo, armaduras, encojados, todo lo que haga falta, está limpio, compactado, etcétera, etcétera, entonces cuando llegamos a la etapa del hormigonado, quiere decir, colocación, número uno, curado, número dos, y desencofrado, número tres, ¿no es cierto?, entonces esas son las tres acciones, que siempre las tenemos que hacer, cuando hablemos de hormigón, no vale si fuera un examen, digamos, si se pregunta, ¿qué se tiene que hacer?, y si se responde hormigonado, vamos a suponer que, incluye las tres cosas, así como yo en el texto, también voy a usar esa palabra, pero si alguien pone, se coloca el concreto, bueno, le voy a poner, ¿y qué más?, está incompleta la respuesta, porque faltaría el curado y el desencofrado, o si ponen solamente el curado, etcétera, entonces vamos a ver el primer caso, la construcción de cimientos corridos, ya sabemos lo que son, hay diversos tipos de cimientos corridos, dependiendo del material, hay algunos que son de ladrillo, aquí tenemos un par de ejemplos, ¿no es cierto?, de un cimiento de un muro, y está hecho de ladrillo, ya tenemos otro en construcción, y, bueno, no hay ningún secreto, la mampostería se construye, como siguiendo las reglas que se conocen, luego tenemos los cimientos de hormigón ciclópeo, que tampoco el replanteo, ni la excavación, ni la compactación, no tienen ningún secreto, normalmente en estos cimientos corridos, no se hace una plantilla, el encofrado si es que necesita, y el hormigón ciclópeo, que es un hormigón, se usan piedras grandes, que se colocan, fíjense, no es que se tiran, sino que se colocan las piedras, de manera que se traben, aquí se aprecia un poco más, aunque en ninguno de los dos me convence muy bien, pero sirven como ejemplo, te colocan una capa de hormigón, una capa de piedra, las piedras se van colocando, de manera que entre ellas, entre hormigón, aquí no está muy bien hecho, fíjense, estas dos piedras están casi chocando, acá atrás también se ve, no debe ocurrir eso, hay una regla que se llama la regla del puño, donde entre piedra y piedra, debe haber un puño de distancia, por lo menos, para que entre hormigón, en todo su perímetro, tanto horizontalmente, como verticalmente, vale decir que, que cuando se pone una capa de piedra, sobre otra, tampoco deben chocar las piedras, debe estar sobre hormigón, ninguna de las dos imágenes, me resulta muy convincente, pero nos da una idea, de lo que es el cimiento corrido, en ambos casos se ve, aquí hay un encofrado, aquí no lo hay, bueno, pero aquí ya está vaciado, seguramente había, y en ambos casos, está bastante alto, el hormigón ciclópeo, generalmente, es a nivel del, del terreno, y por lo tanto, la escalación queda adentro, y no es necesario poner estas tablas, y aquí también parece, que está sobresaliendo, bueno. Luego tenemos el ejemplo, de los cimientos corridos, de hormigón armado, como podemos apreciar, bueno, no se aprecia mucho, tal vez aquí, en esta imagen, el cimiento corrido, de hormigón ciclópeo, o el cimiento corrido, de ladrillo, tienen una altura, ¿no es cierto?, tienen una altura, y que podríamos decir, más bien, es una profundidad, debajo del nivel del terreno, una profundidad, porque siempre es conveniente, que una fundación, tenga una profundidad, porque así se la protege, de la erosión, y todo, aunque probablemente, en el cálculo, de la capacidad de soporte, no sea tan necesario, porque algunas veces, las cargas son muy leves, como en el caso, de la barra, por ejemplo, y no se necesita, una gran profundidad, para encontrar, una capa, una capa de soporte, del suelo, que sea capaz, de aguantar esas cargas, pero siempre es conveniente, hacer profundidad, una profundidad, para proteger, del cimiento, sobre todo, de la erosión, y también, de la infiltración, de aguas, que aflojan el suelo, y deforman el cimiento, o el muro, que está encima, y en otros países, hay reglas, que obligan, a que sea, mínimo 70 centímetros, un cimiento corrido, de profundidad, pero en nuestro medio, hasta de 40 centímetros, se poseen cimientos, en el caso, del hormigón armado, entonces, no necesitamos rellenar, todo el hueco, el hormigón armado, como es armado, y tiene acero, va a tener la capacidad, de soportar, las deformaciones, por eso, estos fierros, que vemos, transversales, acá, en un cimiento corrido, que como se puede ver, tiene desniveles, en el caso, de los terrenos, desiguales, o desuniformes, se pueden hacer desniveles, para que no, en algunos casos, no resulte muy profunda, la fundación, ese es el caso, de esta imagen, no era la intención, digamos, pero, podemos ver, las armaduras, que todos estos fierritos, transversales, son los que van a, soportar, la posible flexión, que haya, cuando el muro, el muro, que se supone, que va a actuar, en la parte central, entonces, va a deformar, va a intentar, que la fundación, los extremos laterales, de la fundación, se doblen hacia arriba, se flexionen, hacia arriba, entonces, estos fierritos, transversales, juegan ese papel, de soportar, esa flexión, y los fierros, longitudinales, simplemente, son fierros, que sirven, para unir, estos otros, porque, si no hubiera, los fierros, longitudinales, estos estarían sueltos, y desordenados, y a espacios, diferentes, etcétera, acá podemos ver, un cimiento, de hormigón armado, ya vaciado, normalmente, el cimiento, de hormigón armado, es un cimiento, de espesor, pequeño, no es cierto, llenamos esto, hasta cubrir la armadura, y ese es el cimiento, pero para que no quede enterrado, el cimiento, y el muro, sobre todo el muro, no podemos construir el muro, sobre el cimiento, así, porque el muro va a quedar bajo el suelo, entonces, generalmente, se construye, una especie de viga encima, que vendría a ser el sobrecimiento, y aquí podemos apreciar claramente, esta viga, de la que estoy hablando, de la que estoy hablando, o sea, que finalmente, el cimiento corrido, de hormigón armado, tiene la sección, como de una T invertida, acá podemos ver, que la parte de abajo, de la T, que es esta, ya está vaciada, y podemos apreciar, la armadura, del palito, de la T, como está invertida, está arriba, y es una armadura similar, a la de una viga, pero fíjense, que está empotrada, acá abajo, o sea, que si siguiéramos, con el mismo procedimiento, y antes de vaciar, pudiéramos ver, la armadura completa, esa armadura, de la viga, del sobrecimiento, estaría aquí, donde estoy indicando, ahí estaría la armadura, y una vez que vaciemos, la parte de la T invertida, la parte de arriba, que en este caso, está abajo, va a quedar así, ¿no es cierto?, con las armaduras, que hemos dicho, que estarían al centro, solamente se verían parcialmente, entonces, luego se encofa, en ambos lados, como encofar una viga, y se vacía esta parte más, y recién encima, viene el muro, que fíjense, el nivel que ya tiene, este, esta viga, en relación al terreno, bueno, da como para que el muro, esté protegido del agua, de la erosión, entonces, más o menos, esa es la descripción, acá está todo eso, y bueno, continuaremos la próxima.